Recientemente la Asamblea Nacional nombró a los nuevos procuradores como son Darlene Ríos como procuradora y Adolfo Jarquín León como subprocurador con 72 votos a favor. Para la abogada Marta Patricia Molina estos nombramientos no cumplen con la ley. Bueno, todos los cargos públicos en Nicaragua responden únicamente al servilismo. Cualquier funcionario público que quiera llegar a ocupar un cargo tiene que ser servil. ¿Qué es lo que dice la ley de la Procuraduría de Derechos Humanos? Que para ser procurador o subprocurador tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos tener un amplio conocimiento en materia de derechos humanos, pero además tener una amplia trayectoria reconocida de que ha sido una persona que ha estado luchando en pos de los derechos humanos. Y lo que estamos viendo es que se están haciendo nombramientos de personas que nunca la hemos visto hablar en pos de los derechos humanos. Hemos pasado nosotros un amplio periodo en que se ha estado asesinando y yo sinceramente es primera vez que miro a estos dos jóvenes vinculados con algo del tema de derechos humanos. Pero realmente esta Procuraduría de Derechos Humanos es una institución que toda la vida en este periodo del señor Ortega ha sido inexistente únicamente. Está ahí como mampara, como un cuadro que es para estar gastando recursos e invirtiendo o premiando a gente como a estos dos jóvenes que fueron nombrados y seguir con esto de la normalidad, que todo está normal y que nosotros tenemos procuradores en derechos humanos cuando realmente no es así. O sea, son cargos que no están apegados a derechos y que no cumplen bajo ningún punto de vista con la ley de la Procuraduría de Derechos Humanos. Jarquín León reemplaza a su padre que llevaba su mismo nombre como subprocurador quien falleció el 24 de agosto y Darlin Ríos reemplaza a Corina Centeno quien renunció a su cargo como procuradora. Noticias 12, Darlin Tellez.